22 fechas que nos tuvieron a lo largo y ancho del todo el sur partiendo con ese triunfo soñado ante Mayeco por 3 a 2 cayendo sin contemplaciones allá en Parral por 4 a 1 después agarrando una racha contra Pilmahue, contra Tomé el sufrimiento contra el Agestúrico esa derrota injusta, injusta en el último minuto contra Rancagua allá en el norte ahí después nos tocó bregar contra Hualqui cuando un cabezazo de Gianfranco Hernández Catrileo nos hizo la gloria y acá puede venir Soto y el tercero lo termina fallando y cuando Catrileo se elevó por encima de todos Lota estaba ahí en la tercera posición expectante vinieron los 4 goles ante Payaco y una media hora de ensueño después hubo que ir a Independiente de Cauquenes con lluvia con patas mojadas, con barro se le ganó al último con sacrificio con Pundonor por 3 a 1 y por primera vez en toda la temporada Lota Schroeger tocó la punta de la zona sur de ahí vino el partido con Mesa hubo que sufrir hasta el minuto 88 cuando Johan Munibes Johan Munibes ahí a la entradita del área con la panza la puso en la portería de Erwin Meira cuando todo se nos acababa la última fecha de la primera rueda hubo que ir a Naval donde en dos veces estuvimos en ventajas y en dos veces la desperdiciamos y vino toda la catástrofe hinchas golpeándose y todo lo que conllevó ello que hoy no podamos tener a nuestra gente aquí pero nuestra gente es gigante nuestra gente es enorme nuestra gente es eterna y llenando el gimnasio llenando el teatro llenando sus casas de ilusiones y acá el Federico Schroeger de Coronel aún así hacen el aguante la segunda rueda trajo malas noticias de comienzo en Mayeco fuimos un espanto y nos ganaron 2 a 0 con un hombre que nos hizo descender en el 2022 de ahí hubo otro veranito de San Juan ganando la Buenos Aires pero cuando todo estaba perdido parecía que en Pilmahue las ilusiones de ascenso se nos iban parecía que en Pilmahue la erupción volcánica se venía contra nosotros y ese 1 a 1 de ahí vino una racha que en pocas oportunidades ha tenido los de Schroeger 2 a 0 a Tomé en Laja con un Munibes inspirado y con una pantera que comenzaba a sellar su vínculo con el tricolor se termina ganando por 2 a 0 vino la goleada en Rancagua vino el triunfo sufrido en Hualqui caímos en Payaco y pensamos que nos quedábamos a la orilla del río la goleada contra Independiente por 2 a 1 y metiéndose en la historia minera nos dio al ascenso por primera vez en 23 años podemos gritar que otra vez vamos a ser campeones de la tercera división B todavía no termina en Mayeco y hubo que sufrir en el último partido ante el clásico rival como en el 2005 nos querían mandar a la segunda división nos querían mandar a tercera nos querían sacar de todo pero Lota Schwager en esa oportunidad con el gol de Angelo López termina ganando después vino tanto y tanto bregar en primera vez nos trataban como la mona allá en el morro acá hacíamos un infierno en el Federico Schwager de Coronel en cruz encontramos en la B nos encontramos en la segunda profesional pero saben que había siempre el corazón minero que no nos dejaba en paz yo hoy en este partido hoy en este duelo yo sabía que Lota Schwager iba a sacar adelante la tarea porque Lota siempre ha sido más que Nadal porque Lota siempre ha sido mejor equipo que el conjunto cheriro porque Lota es el histórico del Bío Bío es el más grande del amateurismo y ténganlo claro Lota es el más grande del amateurismo y así lo va a ser siempre se terminó el partido en Mayeco y lo podemos decir con todas nuestras letras Lota Schwager después de 23 años amigos de Benfer TV amigos de Lota de Coronel de la Cuenca del Carbón después de 23 años por fin puedo gritar que somos campeones después de 23 años estamos en lo más alto de algo no somos un equipo que celebra tantos títulos es el cuarto recién oficial en toda nuestra historia pero hoy tiene un condimento especial porque hoy Naval quiso que jugáramos sin nuestro público porque hoy Anfa hizo todo lo posible para no tener a nuestra gente aquí ya hay que cobrar las deudas a todos con fútbol con garra con pasión como lo hacían nuestros abuelos como lo hicieron algunos de sus padres con sacrificio como en la mina como era todo antaño porque aquí las tradiciones se mantienen y lo que es tradicional es que Lota le gana a Naval hoy somos campeones hoy gritamos y estamos en lo más alto en la tercera división zona sur Lota Schwager 2 Naval de Talcahuano 0 gracias por vivirlo a través de Benfer TV Lota es el nuevo campeón del fútbol chileno junto al relato de Luis Escares lo hicimos se concretó el ascenso de Lota Schwager después de 22 fechas pero intensas como lo fue la tercera división B a veces caímos reímos luchamos nos enojamos Lota cuántas veces dependió de Lota pero en la última en la tercera cuando Lota dependió de Lota Lota sacó la tarea y estamos junto a Luis Escares Rodrigo Sánchez Juan Carlos Sanglera Fernanda Sánchez celebrando y también junto a todos ustedes que no han preferido durante esta temporada Lota 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 ¡Dale, dale, dale, luta! ¡Dale, dale, dale, luta! ¡Dale, dale, tiburú! ¡Luta, luta! ¡Luta, luta! ¡Luta, luta!